Un hombre murió en zona rural del municipio de Huacarí. Los hechos se habrían presentado en el Callejón Moscoso, en la avícola El Placer del Corregimiento de Guavitas. En ese sitio se encontraba Wilfredo Asprilla Valencia, de 32 años, realizando labores de construcción. De la víctima trascendió que era oriundo del Bajo Baudó, en el Chocó, y residía en Palmira. Las autoridades expresaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia. La hipótesis que se describe es que se trató de un ataque cardíaco. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de medicina legal para que determinara la causa de la muerte. En todo un misterio se ha convertido el crimen de Daniel Santiago Tobar, un joven de 22 años y estudiante de la Escuela Nacional del Deporte. El asesinato de esta persona se produjo cuando la víctima pretendía subirse al carro que estaba parqueado sobre la calle Novena con carrera 39 en Cali. Daniel Santiago era estudiante de último semestre de Administración Deportiva y con él ya son tres los estudiantes de la Escuela Nacional del Deporte que han sido asesinados en menos de un mes en la Sultana del Valle. Como se recordará, el pasado 12 de octubre fue asesinada en San José de Costa Rica Valentina Cadavid Torres, de 18 años, estudiante, primer semestre de fisioterapia. Y el 15 de octubre fue asesinado Johnny Angulo, de 20 años. Su cuerpo fue encontrado envuelto en un colchón en el barrio Morcial de Confandi. Estaba en segundo semestre de educación física. Él era Jairo Mosquera, un abogado de 50 años asesinado por desconocidos a la altura de la carrera 67, número 33B20 del barrio Ciudad 2000 en Cali. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los presuntos sicarios se movilizaban en moto y tras identificar a su víctima le propinaron varios disparos. De la víctima oriunda de Buenaventura, se conoció que no había manifestado amenazas en su contra, por lo que la Policía Metropolitana de Cali adelanta las investigaciones de este crimen.